Música 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 De izquierdo al suelo Y como vuelve a empezar Maldito Fénix Arde como el hielo Este amor que me das Eres tanta vestir Besas Y paras Olvidas Y ganas Ríes E incendias El mar Ay no lo hice tan mal papá Bueno que esta bien ya, vamonos Lo tienes que estudiar Si tengo que seguir estudiando Ay Ay yo digo de los tones y los tones Pero es que no es broma ¿Tú sabes quiénes son los tones? No ¿Quiénes son? Tren tones, cuarentones, cinco tones en adelante Hasta que sigan viendo, hablando y escuchando Yo soy tona Ya nos cansamos un poco de la canta Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me canso más porque yo tengo Ya tres días aquí en D Ay sí, prohibida Pero tú acabas de decir en el Periscope Que el jet lag es de provincianas Y que no puede ninguna provinciana Esto no tiene nada que ver con el jet lag Esto tiene que ver con la presión Bueno, está bien Y eso sí que no lo puedo evitar De verdad Porque la presión como estamos tan altos Y me pasa el tercer día Y yo ya me acostumbré Cuando voy a Bogotá Que está todavía más alta Me pasa también como al segundo o tercer día Pero bueno, es lo que hay ¿Qué les parece lo azul y maravilloso Que se ve la prohibida aquí en el fondo? De verdad Bueno, he de decirles que La conozco desde hace tiempo Por la supermana Besos a la supermana Y este Y es maravillosa Pero nunca he platicado tanto con ella ¿Por qué la prohibida? Pues no hay un motivo La verdad es que me lo preguntan siempre Y yo siempre No sé qué decir No, porque es como Se me ocurrió un día De repente me lo puse No hay ningún Porque lo prohibido llama más la atención Y como que gusta más No, no, yo no me planteaba nada de eso Nada, cero Yo busqué un nombre así musical Y estaba barajando entre Yo qué sé, María Ángeles María del Mar Marimar Yo qué sé, la perdida Yo qué sé, nombres así Evocadores y me salió la prohibida Pero no hay ningún mensaje detrás Supongo que subconscientemente Algo había Algo había Pero así de primeras no, no te puedo decir Oye, qué opinas Ya sabes que la gente siempre está hablando De los amores y los desamores y demás Y yo, escuchando las letras del disco Porque a ver Tiene tarea la gente que está viendo este video De verdad Ya ven, no es fácil que yo recomiende algo Altamente recomendable El disco nuevo de La Prohibida Descárguenlo de iTunes Muchas gracias Vale la pena el comercial 100k, años de luz Sí, gracias Salvador Bueno A mí me consta que te gusta mucho Y me llena de orgullo, la verdad Porque yo sé que te gusta de verdad Así que te... Yo grabo mis videitos en el coche Y se los pite a la Prohibida Mira, mira Estoy de buenas, estoy de buenas Y yo sé que a ti te gusta Y eso me llena de orgullo Conectar con la gente Encendiendo el cielo Dijeron que lo nuestro no iba a durar Que el amor y la distancia no son compatibles Pero hace ya tiempo que en tu planeta Y más en México Que es un país que Yo en un primer momento Tenía la idea de que estaba muy lejos Y al final resulta que no está tan lejos No Más cerca de lo que yo pensaba No, y todos estamos ya tan cerca A través de la tecnología Que qué más da, no? Pues sí, sí Y cómo creas tú Tu propio concepto de la Prohibida Porque yo digo La gente siempre está dura y dale con que la moda, la moda, la moda Les digo no Yo voy más por el estilo Con lo que cada uno se siente cómodo Lo que te sirve para expresar quién eres ¿Quién es la Prohibida tan azul? Bueno, ese es mi color favorito en estos momentos de mi vida Y qué te puedo decir Yo creo que el concepto está basado en lo que a ti te apetece hacer En el momento de tu vida O sea, tú en la vida tienes que hacer lo que te apetezca Dímelo, acabo de tomar series decisiones Pero estoy muy contento al respecto Mira, la libertad tiene un precio Eso lo sabemos todos Pero al final lo que consigues Suele ser una coherencia contigo mismo Y una fidelidad a ti mismo que siempre tiene recompensas Entonces mi concepto es lo que a mí me apetece hacer en ese momento ¿Qué concepto? ¿Cómo has llegado a ese concepto? Pues es que he sido fiel Y cada vez que pasa más tiempo soy más fiel a lo que me apetece hacer Yo creo que esa es mi evolución Está basada en eso En acercarme cada vez más a mí misma Te voy a decir algo y no es guayabazo, es en serio Vale, ahora me explicas lo que es guayabazo Guayabazo es como hacerte coba Vale, vale La ambisconería Cuéntame Tú tuviste mucho que ver en que yo decidiera cambiar muchas cosas de mi vida Porque me inspiras Bueno Me inspiró irte a ver cantar Me inspiró tu disco Y te lo digo todo esto porque sé que lo valoras Porque eres una persona creativa Porque vives para lo que haces Porque yo hace mucho cantaba Y voy a volver a cantar de cierta forma Y yo sé lo que significa que te lo digan Tienes un impacto bien grande, bien fuerte sobre la gente Y de verdad que cuando uno conoce a una persona Tan auténtica, tan sensible Que vive de lo que ama Que lo contagia Es inspirador Y sí nos ayuda a tomar decisiones A los que a veces nos quedamos dormidos Por hacer lo correcto Que lo correcto es lo que a uno le funciona ¡Ojo! Es que por eso siempre voy a eso, ¿no? Yo me alegro mucho que te he inspirado Yo creo que muchas veces la inspiración No viene de inspirarte en algo que está haciendo una persona Sino de cómo lo está haciendo, ¿no? Sí Yo me inspiro muchísimo Yo tengo muchísimo que aprender, por ejemplo, de la supermana Que es un... Ah, esa mujer también es una... Ella inspira mucho No le he dicho ni siquiera Que estoy ahorita ensayando una obra de cabaret Pero por supuesto que la voy a invitar Y ella me decía Pues se va a esperar ahora Tú tienes que hacer eso, Salvador Le dije, te juro que me voy a atrever ¡Supermana, ya cumplí! Nos vemos el 5 de mayo para el estreno Mira, yo con la supermana me emociona La supermana me inspira mucho Porque yo creo que también he aprendido mucho de ella En cómo hacer las cosas La supermana ha hecho de todo en la vida Menos tirarse en paracaídas Que no lo sé Que no lo sé No sé si lo ha hecho ella Pero realmente yo la admiro mucho La pones en cualquier lugar Te presenta a una gala Te hace un soya sola Te hace una obra de teatro con 50 Te hace una película, una televisión Te reportera en la calle Pero de verdad que te voy a mandar los videos De las cápsulas que hacíamos con la supermana ¿Cómo nos divertimos? Pero yo ya las he visto Ya Te voy a hacer mi comprometer Para que la próxima vez que vengas Hagamos que encaje a la supermana Y que hagamos algo bien divertido los tres Acepto Que nos muramos de risa Acepto, me encantaría Me encantaría Pero bueno, volviendo al tema de la inspiración Yo creo que entre todos nos inspiramos mucho ¿Sabes? Yo he visto gente muy jovencita Gente que empezó hace un mes a actuar Y han conseguido inspirarme O sea que la inspiración No viene a través de lo que haces Sino de cómo lo haces Y el pensamiento que tienes Y es muy bonito Porque creas una afinidad Y un contacto con la gente Y eso al final Pues te hace impulsar Y te hace estar más cerca de ti mismo Yo siempre digo que la gente Que verdaderamente conecta con los demás Que se considera artista Es la gente que Es como un filtro En realidad No hace nada Simplemente se vacían La inspiración entra Y la expresan Totalmente de acuerdo contigo Y eso es lo que Te conecta contigo mismo Y te hace sentir libre y completo Estoy completamente de acuerdo contigo Mira, cuando yo empezaba Yo siempre me veía como una mala artista Porque yo no tengo una capacidad Muy grande de improvisación Y entonces en los shows Siempre se pedía mucho esta Esta improvisación Y esta historia Yo también bailando Bailo fatal No me muevo muy bien Entonces yo en algún momento dado Pensé que yo no No era capaz de conectar Por ese motivo Porque no era tan virtuosa Hasta que me di cuenta De que realmente La técnica es algo Que viene secundario Que lo importante es el estilo Y el estilo Está basado en lo que Tú piensas Y cómo tienes que hacer las cosas Y si eres mejor bailarino Mejor cantante Eso viene después Eso es algo secundario No quiero hablar en contra De la técnica Que es muy importante Pero lo importante Es que uno haga Lo que tiene que hacer Lo importante es que uno Lo haga con el corazón Porque es cuando Identificas Conectas con las demás personas Puede haber una persona Demasiado técnica Pero fría Y entonces no pasa nada Exactamente Hay personas con voces impresionantes Que no le llegan a nadie Y de repente llego yo Con esta voz De pato mareado Y bueno Tampoco es que conecte Tampoco soy una superstar Pero sí que Que tengo mi público Por supuesto Y tengo un público fiel Y sí que sé Que hay gente Que le gusta lo que hago Pero vamos a intensear Un poquito Vale Define amor prohibido Pues pregúntale a Selena Que en paz descanse Pero este Que no más bien quiero eso Que digas tú Que sería un amor prohibido Para ti Pues un amor prohibido Es ese amor Que te hace daño Ese amor dañino Que realmente no existe Que solo existe en tu cabeza Y en ningún otro lugar Y ese amor destructor Que te mata Que está basado En tus expectativas Y no en la realidad Y ese tipo de amor Absurdo y ridículo En el cual Tenemos muchas personas Tendencia a caer Y que hay que aprender A entenderlo A detectarlo Y a neutralizarlo Y eliminarlo Lo antes posible ¿Y qué opinas De las diferencias de edades En las relaciones? Me parece muy bien Me parece que Es decir Es como la La diferencia de razas O la diferencia de países O la diferencia de culturas Cuando estás bien con alguien Estás bien con alguien Y no hay que limitarse Creo que el amor No hay que limitarlo Ni en cantidad Ni en número de gente Fíjate lo que te digo Que también A veces Me ha sucedido también Estar con más de una persona ¿Sabes? Mantener una relación Poliamor Poliamorosa Sí, exacto Y estar con gente Más joven que yo También me ha pasado Y más mayor que yo también Creo O sea, creo en el amor Realmente A mí realmente Me fastidia mucho La gente que dice Ay, pero Si os lleváis 15 años Si os lleváis 20 años Porque yo pregunto ¿Y? ¿Y qué pasa? Y no me saben responder Y me dan unos argumentos Que no los entiendo Dicen No, es que él no ha vivido Lo que has vivido tú Y digo, bueno ¿Y? ¿Y cuál es el problema? Y a lo mejor Él Yo no he vivido cosas Que él ha vivido Por su... Es que cada persona Es un mundo diferente Y la afinidad Es química Y es magia Y entonces No lo entiendo Yo siempre digo Tiene una parte Y la otra persona Tiene la otra Se comparten No siento que se complementen Porque creo que no tiene que estar siempre completo Pero sí hay un intercambio Y es lo que vuelve Como más rica la relación Sí Y esto que... Mira, y... Yo que voy mucho al Nichos Que es un bar de aquí de DF Que tengo... Que me adoran Yo les adoro a ellos Te vas al Nichos Y dices Pues sí La diferencia de peso No importa La edad Ya no importa nada La edad tampoco ¿Es que verdad que no hay nada prohibido? No lo hay Lo único prohibido que hay Es lo dañino Y los engaños psicológicos Y toda esa mierda Que nos dicen De amor Esa cosa imposible De romanticismo Que no existe realmente Yo creo que el amor es otra cosa Es que cada quien lo va experimentando Y aquí en México decimos Cada quien como le va en la feria Pero... Sí, de hecho No estoy en contra de la familia Ni en contra de los matrimonios Igualitarios Igualetarios Ni del matrimonio heterosexual No estoy en... Y del amor para toda la vida No estoy en contra de eso Lo que estoy en contra Es de que solo Se acepte eso De eso sí que estoy en contra Que la gente se compre ideas Sin que sean propias, ¿no? Exacto Y las den por válidas ¿Y cuándo regresas a México? Voy a regresar a México Fíjate Me encanta que me hagas esta pregunta Porque regreso Para noviembre Porque en noviembre Ah, está bien ¿Sabes por qué regreso en noviembre? ¿Te vas a quedar a vivir ya? No Bueno, quizás Por ahí andabas diciendo Que ya te querías quedar a vivir Sí, dos meses o tres meses Me apetece tanto Mira, te cuento por qué vuelvo En noviembre Porque en noviembre harán Diez años de mi primera visita Guau Y tengo ganas de volver Y quiero hacer algo muy especial en DF Porque a mí hace diez años No se me hubiera ocurrido nunca Que yo hubiera terminado como estoy ahora Viniendo con tanta frecuencia Y teniendo un público Que me da muchísimo cariño Y considerando México Como una extensión más de mi El país que yo imagino Que es un país que está compuesto De todos los lugares Donde hay gente que me quiere ¿Va a venir que trabaje Rita a México? Es que yo en que trabaje Rita No organizo Soy una de las chicas Del elenco Del elenco Entonces no te puedo decir Eso habría que preguntárselo a Mateo y Borja Es que sí queremos que trabaje Rita Pues entonces Lo que tienen que hacer Es solicitarlo a los promotores Y que trabaje Rita vuelva Es una fiesta Con mucha gente Con mucha participación Y yo estoy muy orgullosa De pertenecer a ese círculo Sí, tengo Facebook Tengo Instagram Y tengo Twitter Ustedes ya lo buscan Yo pongo aquí abajo En el vídeo Tienen aquí todas tus redes sociales Sí, el Twitter es creo Twitter Arroba La Y un bajo Prohibida El Facebook No me acuerdo Yo se los averigua aquí Y el Instagram es diagonal La prohibida directamente Ok, perfecto Así que bueno Pues Salvador cariño Se me ha hecho ¿Se te ha hecho corto? No, se me ha hecho que hayas venido Porque tenía muchas ganas Ah, se te ha hecho Bueno, pues cuando quieras Mira, yo vengo a México Con mucha frecuencia La próxima vez que será noviembre Hacemos aquí un vídeo Todo, celebración Champán Sí, pero seguro Una piñata La piñata Súper mega manabuena Hacemos una piñata con motivo de la celebración de mis 10 años en México ¿De hace? Y con peluca sol y todo Venga, lo hacemos para el Para los 10 años Ya que vamos Venga, pues ya se hace Listo Pues nada Señores, que gracias Salvador por traerme a tu A tu No, gracias a ti Mi vida Y nada Y nada Que nos vemos en noviembre, ¿vale? Perfecto, tía Que nos vemos Bye Y al final Y al final ¿Qué le vamos a hacer? Si tú me quieres bien Yo te quiero más Y es que estudiar Y eres solo yo Sufriré su deber Yo ya me acostumbré A delirar Del infierno al suelo Y luego vuelve a empezar Maldito Fénix Arde como el hielo Este amor que me das Eres tan travesti